Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. El miedo ha llegado, miedo ha llegado. Pero bueno, tenemos gente que nos da su experiencia. ¿Qué he aprendido a lo largo de estos años? Algunas personas aprenden más rápidos que otras. Las personas exitosas nunca se rinden, eso es cierto. No existen absolutos sino probabilidades. Efectivamente, o sea, es que va a llegar a los 120.000, es un proyecto ganador. No, no. Hay muchas probabilidades, pero eso no quiere decir que las tenga todas. No existe ningún sistema ni indicador mágico. Esto es el que nos gusta. Dominar una estrategia simple suele ser mejor que luchar con una compleja. Esto es. Compre en el momento de máximo miedo y venda cuando todos estén mostrando roles y Lamborghinis. Eso está totalmente de acuerdo. Gestión de riesgos puede ser lo que le impide ser rentable. Ya, hay que gestionar riesgos. La paciencia es clave. Sí, porque queremos que suba, queremos que suba, queremos que suba, queremos que suba y subirá cuando no salga de los huevos. El ataque te hace ganar juegos, la defensa te hace ganar títulos. Cuando ataco voy a por ello, pero en el momento que pierde impulso, rápidamente cambio a defensa. También nos gusta esto. No necesitas saber todo sino saber lo suficiente. Para todos aquellos que dan la turra con proyectos y pedazos, es que están y el blog y el no sé qué, es un coñazo. No merece la pena. Bueno, aquí tenemos gráfico de liquidación de posiciones. Fijaos. Estos son gráficos donde van los niveles de liquidación y el precio, los niveles de liquidación. El mapa de calor de la liquidación nos da información. ¿Qué significa? Todas las posiciones, hay un montón de liquidación de posiciones cortas, stops. Aquí pone 20.000 millones de dólares entre los 72.000 y los 73.000. Y por encima de 74.000 también. La liquidación de posiciones cortas se traducirá en compras y rally que nos puede llevar al 80.000. 85.000. En eso estoy de acuerdo. O sea que de alguna forma tenemos muchas posiciones, claro, pero también por contra hay liquidación de posiciones largas. A la parte de abajo. Dice este rally, pues será muchos toros que ahora están indecisos a entrar en el mercado y nos seguimos a la zona de 90. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vale? Y de ahí, entre 90 y 100, la próxima parada. Tenemos 74, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Eso es la historia. Ahora, amigos, estamos en el miedo. Situación crítica. Está empezando a entrar agua en el barco perdiendo la media móvil exponencial de 100 sesiones. Semanal. No. ¿Semanal? No, diaria. En este caso, diaria. ¿Vale? Esta es una media que se ha utilizado en toda la subida. Bueno, digamos que ahora mismo se estaría apoyando. ¿Vale? Buena situación. Hay poco volumen. No sabemos. El próximo soporte, los 61. Ahora veremos el gráfico. Siguiente, 56. ¿Vale? La media móvil exponencial de 20 semanas. Que hemos visto antes, que ha soportado todas las subidas, tanto la del 16, 17, como la del 20, 21. Pues parece ser, aquí hay comentario. Dice, estamos ante el final del mercado alcista. Podemos entrar en un bear market. Son cosas complementarias. Pero puede que estemos en el final del mercado alcista, pero no todavía en el bear market. ¿Vale? Poco probable. Amigo, todo el mundo lo dice, pero que vamos a subir, pero no acabamos subiendo. Desde enero de 2023 ha sido un soporte fundamental. Eso es cierto. Ha soportado la subida bastante bien. Soporte, 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 soporte. ¿Vale? La media móvil exponencial se encuentra en 61.700. No la deberíamos de perder. Respecto al análisis fundamental, no tendrá ningún sentido hacer top en el ciclo. Top de ciclo en la situación actual del mercado. Si analizamos todos los ciclos, los máximos se tienen entre 9 y 12 meses. Después nos encontraremos a las puertas de las políticas menos restrictivas de los bancos centrales. A ver, sí y no. Pero efectivamente, aquí está la historia. A lo mejor el halving se sigue manteniendo igual, pero los tipos de interés son muy distintos ahora que en todas las subidas anteriores. Son mucho más altos. A lo mejor con tipos de interés mucho más bajos, mucha gente no le interesa tanto Bitcoin. Bitcoin que me da la revalorización, el dólar que me da un 5% o un 6% anual. Bueno, tampoco, oye, prefiero un 6% y estar tranquilo. Aquí tenemos otro más. Cada vez hay más analistas, una caída del Bitcoin hasta los 40.000. Eso, ni de coña. Caída del 45% desde los máximos. No va a ocurrir. Ahora ha entrado dinero institucional en el activo. Los market makers y las ballenas busquen que sea menos volátil y más estable. ¿Eso qué significa? Menos movimiento. Le daría una mala imagen al activo perder un 45% del mercado alcista. Asustaría a compañías y empresas multinacionales tecnológicas que quieren invertir. Un bear market es otro tema, así que podemos ver correcciones, pero no un bear market. Bueno, cuidado, que esto también, y esto es el gráfico, fijaos, aquí está la media, la EMA de 200. Está el precio en 63.700. A ver, lo normal es que no caiga, ¿vale? Pero también es cierto que muchas de las consideraciones fundamentales son poco relevantes. Mala prensa al activo. Bueno, vamos a ver. En los tíos que manejan el activo, se la pela. Prefieren comprar a 40 que comprar a 80. O sea, es más, igual les interesa que caiga para que se vaya la peña del Bitcoin, ¿vale? Entonces, eso tampoco nos podría extrañar. Ahora mismo, ahora mismo esto, si lo miramos bien, desde una perspectiva, digamos, de largo plazo, con niveles de control, etcétera, etcétera, esto huele a trampa de mercado. Es decir, este es un máximo, esta es la superación del siguiente máximo, 21 marzo, 21 octubre, y luego se cae. Y aquí hago una superación de máximo y me caigo otra vez. Pero es decir, superaciones de máximo por muy pocas cantidades. Pasar de 69.000 a 74.000, muy poco. Pasar de 64.000 a 69.000, pues superas los máximos por 5.000 dólares y luego te caes. Lo único que tenemos claro, y mucho, es que aquellos que quieran entrar con garantías, lo único importante es que supere los 74.000 dólares. Ya está. Y el objetivo sería en 85.90. Ese hueco es el único que le interesa a mucha gente. Mientras tanto, el resto, puedes estar mamoneando. Sube, se cae, sube, se cae, que si los fundamentales, que si las compañías, que si no sé qué, la mala imagen, la imagen, las ballenas, la fe, los market makers, es una puta gilipollez. Nos van a marear todo lo que quieran, porque esa es la segunda que hemos aprendido, que el timing va a ser el que le salga de la polla a todos. Podemos caernos a los 40.000 tranquilamente y luego volver a recuperar la subida y acabar el año en 100.000. O sea que eso, vamos, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. A veces es que da mala imagen o lo que sea. Olvidaos. Lo tiran para abajo, lo suben para arriba y hacen lo que quieran. Ya es un activo institucional, así que, en fin, es más, incluso puede comportarse mejor Ethereum que Bitcoin. Así que tampoco nos extraña. De momento, todo el mundo muy mosquea. Nosotros nos da exactamente igual. El modelo está claro. Comprar en soporte, comprar en los giros alcistas, vender en los giros bajistas y ya está. Y luego, cuando superen los máximos, entrar a tope. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!